Llegó el timer Auto Unión DKW 1000S, el recordado DECA, realmente un auto que quedó en la memoria de todos los amantes de la mecánica en nuestro país, un modelo que se supo comercializar desde 1959 hasta 1969, con particularidades que lo hacían realmente único. Desde su diseño tan aerodinámico, su motor de tres cilindros y dos tiempos, caja de cuarta con primera sincronizada, tracción delantera, que hablar de todos esos ítems para el año 1959 en adelante realmente era algo muy diferente a lo que el público de nuestro país estaba acostumbrado a ver. Auto Unión DKW 1000S, próximamente lo verás en nuestro canal.